Me gusta ser como soy Mi orgullo es la identidad Del pueblo azul que me dio Su honor y su dignidad El río que me arrulló Su canto de amor camba Me fue dejando en la piel Sus ansias de libertad Con las manos abiertas sin mucha fe Seguiremos cantando este chamamé Porque tarde o temprano va a amanecer Ese sol que de ti quiere florecer La raíz de tu pueblo y su dignidad Sin que nadie nos robe la identidad ¡Eh, señorito! ¿Dónde vas? Me vuelvo para el litoral ¡Vámosme! ¿Qué es el jugo? ¿Qué es el jugo? ¡Uh! ¡Uh! Si el cielo de la quietud De nuevo quiero volar En alas de un sapucay Regreso a mi litoral Jamás vayas a perder La esencia de tu lugar Que si olvides lo que sos No sabes a dónde vas Con las manos abiertas sin mucha fe Seguiremos cantando este chamamé Porque tarde o temprano va a amanecer Ese sol que de ti quiere florecer La raíz de tu pueblo y su dignidad Sin que nadie nos robe la identidad Con las manos abiertas sin mucha fe Seguiremos cantando este chamamé Porque tarde o temprano va a amanecer Ese sol que de ti quiere florecer La raíz de tu pueblo y su dignidad Sin que nadie nos robe La identidad